Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Para las que no me conocen, niñas, primera vez que ven un video mío Bienvenidas, mi nombre es Melanie de la Peña Mamá y ama de casa Bendecido martes para todas, amigas Bienvenidas a un nuevo video Les cuento que, bueno, ya llevé a la niña tempranito al colegio Ahora mismo son las 9, 9 y media más o menos No les tengo la hora exacta porque pues me estoy grabando con el teléfono Y pues ya hice todo lo de aquí del cuarto Solamente me falta barrer y trapear y como que sacudir y listo Les cuento que para el almuerzo tengo pensado hacer fríjoles Que dejé remojando por allá el día de ayer con arrocito Ahí vamos viendo que más sale Pero ahora en la mañana, ustedes saben que yo no soy de desayunar Pero se me antojó comerme un cóctel de salchichón Eso se ve mucho acá en la costa Normalmente los cócteles son, bueno, además de los de bebida También hay cócteles de camarón, de caracol O sea, cosas así como de mar Pero nosotros lo acostumbramos también a comer con salchichón, salchicha Como ustedes conozcan y ahorita ustedes van a ver Y pues se me antojó, amigas, se me antojó y ya fui a la tienda Compré galletas, limón Galletas saladas que pues era lo que me hacía falta Y dos limones para preparar, bueno, porque de verdad se me hace agua la boca Entonces les voy a mostrar cómo lo preparo yo Venga, amigas, por aquí están los fríjoles remojando desde anoche Y por aquí lo que compré para prepararme lo que les digo el cóctel Galletas saladas de esta Noel Que pues aquí se consumen mucho Estos jugos que ya yo se los he dicho en muchos videos Que no son muy buenos que digamos Pero bueno, a mí de vez en cuando se me antojan Entonces me los voy a estar preparando Y dos limones, por ahí está el otro Para echarle pues acto al cóctel Por aquí unos plátanos que compramos para la semana Que hay unos que miren, ya se me están poniendo amarillos Así que yo trato de hacer los amarillos Para que pues no se vayan a dañar Miren estos cómo están Se ve la cascarita así, pero ellos por dentro están bien Y pues estos que son papochitos verdes Me los dio mi suegra que se los trajo la mamá del pueblo Así que muy deliciosos en tajaditas en patacones 10 de 10 Amigos, una disculpa si notan que se me desenfoca mucho el teléfono No sé qué pasa, si es la estabilidad, no sé Pero se me desenfoca mucho Entonces, si pasa lo siento Pero no sé en realidad qué es O sea, no entiendo por qué pasa eso Pero bueno Igual una disculpa por eso Por aquí estoy agarrando un plato para Picar el salchichón Y cebolla Déjenme ver si tengo cebolla porque no estoy segura Si tengo Creí que sí tengo, pero déjenme ver Miren Si tengo una solita Entonces Con esto la vamos a estar preparando Y ¿Qué más? Se le puede echar picante La verdad yo sí le he hecho picante Porque yo soy fan Del picante Vamos a picar la cebollita En cuadritos chiquiticos Y el salchichón también Ya les muestro Miren amigas Patilla que me dio mi suegra Que me la dio desde el domingo Pero la dejé en su nevera Y se me olvidó Entonces La fui a buscar Y que se me olvidó cuando vaya Se acabó la patilla Y se me olvidó comérmela Entonces La fui a buscar Ya mi esposo comió El domingo con mi hija Y faltaba La mía Obviamente Pero bueno Voy para la cocina Voy a picar esto en la cocina ¿Por qué? Pues ahí estoy más cómoda Y Voy a poner los frijoles Amigas ¿Por qué? Yo me voy a poner a hacer esto Imagínense Me coge el tiempo Este Entonces mejor Pongo los frijoles Y después me pongo a picar esto Para Que no me coja la mañana Porque Ustedes saben que los frijoles Se demoran Entonces Hay que avanzar Miren amigas La niña No se llevó la lonchera El día de hoy Porque Se me quedó Bueno se le quedó a ella Cuando llegamos a ir del colegio Allá arriba donde la abuela Y a mí Se me olvidó irla a recoger anoche Entonces Se nos quedó allá arriba Y Esta mañana Cuando nos llevamos Para el colegio Estaban las puertas De ahí arriba Entonces Me tocó enviarle la merienda En el bolsito Pero pues ya se la voy a lavar Y voy a llenar Le su termito Para que ya mañana el día Ya mañana el día Para que ya el día de mañana Se la lleve normal Y voy a lavar también El caldero Que tengo aquí Y del arroz Y a montar Los frijoles Y después de que hagamos Esfamilias Si les voy a mostrar Como hago el coctel Para pues Montar el almuerzo Lo más rápido posible Así que bueno Acompáñenme Y después de que hagamos Y después de que hagamos De que hagamos Y se la juez Y después de que hagamos Y después de que ha cou Ä phosphorus Acompáñenme Y después de que hagamos La ave Acta Y ult Gordon Y la wear Acabaccom ¡Gracias! 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 Amigas, en caso de que a ustedes no les guste el salchichón de esta manera como yo lo estoy preparando pueden hacerlo también frito o sea, fritando el salchichón primero y ya después hacen todo el proceso este que yo estoy haciendo yo nunca lo he preparado de esta manera pero creo que también se puede hacer así yo siempre lo he preparado pues de la manera que les estoy mostrando y... siempre me ha gustado, o sea, la verdad me parece súper rico pero pues yo entiendo que a otras personas pues no les gusta consumir el salchichón de esta manera o bueno, si no les gusta también lo pueden cambiar por salchicha por chorizo por realmente la carne fría de su preferencia aquí lo que estoy haciendo ya es revolver súper bien para comenzar a agregarle lo que es el habanero que fue el picante que yo estuve agregando también le estuve agregando lo que eran mayonesa, salsa de tomate y limón no 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 bueno no 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 me quedo listo y lo vamos a acompañar con galletas, ya mi esposo vino y se llevó su parte, miren yo como estoy sudando se demasiado, se da calor, le agregué también un poquito de tajín y ustedes no se imaginan como tengo la boca ahora mismo hecha agua voy a probar a ver que tal amigas para las personas que tal vez no tengan salchichón o que donde iban no se o que donde vivan no se venda, que no creo pero si es el caso pueden hacerlo también con salchicha, con chorizo queda delicioso también amigas no crean que me comí todo eso yo sola, miren esto fue lo que quedó, ya no quiero más, está delicioso pero me pasé un poquito de picante entonces perdón, por eso pues ya voy a guardarlo y me lo como más tardecito o ahora que venga mi esposo porque me dijo que le guardara más pues él se lo come pero de verdad 10 de 10 se lo recomiendo si no lo han probado, no lo han preparado pruébenlo y sabe muy parecido al cóctel o al ceviche como ustedes lo conocen bueno amigas, como pueden escuchar en el fondo yo creo que se acaba, se alcanza a escuchar que ya están los frijoles pitando así que yo me voy a poner a trapear como les dije que era lo que me faltaba hacer y sacudir un poquito y listo, ya el arroz, ya lo volteé, ya está listo, ahorita se los muestro solamente me falta como preparar los frijoles y listo, sale el almuerzo también pero por lo pronto voy a hacer eso aquí en el cuarto amigas aproveché también para llenar lo que eran los tanques de agua como yo les dije en otro video, mi esposo y mi hija toman demasiada agua cosa que claramente está súper bien pero a mí me toca estar llenando esos tanques a cada rato pues para que siempre tengan agua fría en la nevera y ahora lo que estoy haciendo es coger un pañito de estos reutilizables para comenzar a echarle un poquito de fabuloso aquí al mueble o al vanity pues para que huela rico además de eso para quitar algún sucio que siempre pues en la mañana aquí quedan residuos y así porque aquí pongo los platos cuando voy a llevar a la niña al colegio y ya cuando ella viene pues ya ahí sí comienzo a lavarlos y pues sí amigas a limpiar súper bien todo esto por aquí también el mueble del televisor que es donde ustedes están justamente en este momento para que pues también quede súper limpio ahora sí a echarle el agua el agua no el fabuloso al tanque de agua y cloro también le echo un poquito de fa porque no sé estoy acostumbrada a hacerlo así siento que de verdad el piso queda mucho más limpio agregándole el pulquito como de fab en polvo y ahora sí a comenzar a trapear amigas vamos a ver nos vemos somos Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos a ver si ya. Normalmente los dejo con bastante agüita porque pues así es que a mí me gustan y en efecto si ya están listos. Así que lo que voy a agregarle es lo que es la verdura, que en este caso voy a estar utilizando lo que es un tomate. Voy a estar utilizando lo que es esta calabacita y plátano amarillo. También a la calabacita se le conoce como auyama o bueno aquí en Colombia se le conoce más que todo como auyama. Yo le he hecho plátano amarillo a los frijoles porque me gustan dulces amigas. No sé, o sea mi mamá siempre me los preparaba salados pero desde que un día los probé dulces me quedé fascinada y pues así lo preparo yo también. Así que pues le voy a estar agregando todo esto para ponerla un ratito más a pitar. Amigas, A lo que es la auyama le estoy retirando lo que son las semillas porque no se consumen o bueno al menos yo no las consumo. La enjuago súper bien, la he hecho con todo y cáscara porque pues mientras ella esté súper limpiecita la cáscara también se puede consumir. Así que es lo que yo hago, limpiarla súper bien y ya después pues agregarla en la preparación que la vaya a hacer. Amigas, les cuento que aquí los voy a poner a pitar un ratito más hasta que reduzca un poquito más el agua y hasta que pues el plátano amarillo se cocine. Amigas y de verdad que quedaron deliciosos los fríjoles, para mí esto no tiene falla. También estuve haciendo lo que eran unas tajaditas de plátano verde y pues así las estuve acompañando. Quedaron fríjoles, tajaditas verdes, arrocito y salchichón frito. Bueno amigas, como pudieron ver cambió el clima totalmente, ahora está lloviendo, no sé si alcanzan a escuchar los truenos así que yo creo que ya hasta que les voy a dejar el videíte el día de hoy. Y bueno amigas, pues ya no siendo más, ya no hablando tanto, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, por siempre estar aquí, por siempre déjame sus bonitos comentarios. Para las personitas nuevas no olviden regalarme un like, suscribirse y dejarme un comentario y decirme de dónde me ven. Ya no siendo más, nos vemos en un próximo video amigas. Bye.